Con su bizcocho cubierto de suspiro y justo cuando creía que las cosas no podían empeorar, el niño escucha. Queridos lectores, también pueden ser héroes del tránsito, solo tienen que conocer y respetar las señales como lo hizo Mateo en la calle y en la casa. Esta actividad consiste en para que los niños tengan una mente sana.